¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Consciente de eso, yo intento, consigo, con una serie de razones y de un largo explicar, que el entonces Ministerio de Educación y Ciencias, el que le vendría a los Seguridades Artes, como esta que todavía no se ha conocido, ni la mujer de Franco, ni la producción, ni las autonomías, etc., me convenzo para que me pique una cantidad para comprar obras de arte contemporáneo y me da libertad para escogerlas. Por lo tanto, esta colección es una colección en su ruido duro, prácticamente es fácil, es una colección creada dentro, digamos, entre los artistas valencianos de la década de los 60 del siglo XX. Evidentemente, yo pido consejo a los críticos valencianos, que en ese momento ya importantes, y que son detrás de casi todos los movimientos artísticos, que son, por una parte, Vicente Aguillara Fértil, y por otra parte, Tomás Leves. Entre ambos, entre los tres, excesivamente, con uno y con otro, vertebro una teoría y una colección, que enlazando con la figuración existente, y sin crear ningún trauma con ella, muestre los diversos movimientos del arte de los artistas valencianos, intentando agruparlos en cuatro secciones que más o menos se vienen reflejadas en él. Una sección, digamos, de transición o interiorización, de cultura en Alicante y en Alicante, queríamos que fuera, de alguna forma, significada fundamentalmente para Alicante. En ese sentido, quisiera resaltar dos aspectos que ya han comentado, lo que se dice como Miguel, que no es que trasladar este momento que, como punto de vista, pues es el inicio de una etapa de la Secretaría Autonómica, que la nueva Consejería de Cultura en su conjunto, en la ciudad y en la provincia de Alicante. Primero decirles que tenemos la fortuna esta mañana, de haber podido traer a este Alicante, una exposición que yo creo que tiene dos hitos históricos. Uno, que podríamos decir, el más humano, y otro que podría... Es que no lo podíamos decir, el más humano, y otro que podría... Es que no lo podíamos decir, el más humano, y otro que podría... Es el orden natural. Qué fuerte lo de Miguel Hernández, ¿eh? ¿Cómo lo has conseguido eso? Ella, ella. Ella, ella. Gracias. 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 Bueno, este por lo menos se sale de la línea típica del capier de hacer la T o el más. Aquí por lo menos ha hecho algo distinto. Esto hay hasta las narices de ver la T y el más. Gracias. 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 Gracias.